No se metan con Ismael, lo dice el meño y pa' que lo sepan Somos gente de sombrero y la mañeza que se respeta Los rumbos de las H, espacio tranquilo pues son mis tierras Por ahí les tiro una clave y le me grande te amo la bandera Pero cuando se oyen por los radios y bien pendientes andan los chavales Las espaldas me van cuidando y si se ofrecen también peleamos Ven atento el compabucho, la cortacinto, el radio es colgado Cuando salimos del rancho, carros blindados y bien equipados No somos gente de problemas pero defendemos muy buena nuestra tierra Buena sombra nos cobija y el mismo ranchero es el que patrocina Ya que se me olvidaron aquellos topes a aquel atentado Que rápido corrió el mitote como se mandó el enemigo Don Mayo Que rescaten a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarle pues yo agradezco a los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor del sombrero Mediente de lo que se ofrezca, cantamos la orden, yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo, todos miramos por aquel ranchero Palabras de fugitivo y afirmativo, cuido mis terrenos Y cuando bailan los caballos mucho yo me acuerdo de mago mi hermano Un hombre de gran respeto se lo dice el dueño y compadre del mago Me quedo papá del fugitivo Bien